Música Giros TV a nombre de PAM, alimentamos la pasión por el deporte Consolera, eleva el momento Móvilnet, conecta, descubre, comparte RS Performance, You Can Play Move, Wi-Fi con propósito Giros Technology, conexiones y soluciones tecnológicas Presenta, segunda edición del Paddle Fest Venezuela Con las buenas tardes Amigas y amigos de Giros TV Sol radiante, vista espectacular del Centro Deportivo San Luis Mucha brisa, mucho calor y mucha emoción es lo que viene a continuación a través de nuestra pantalla De parte de todo el equipo de producción Nos acompañará Arras de Cancha y Isbelia Fernández Me acompaña también en los comentarios la coach Valeria Rota y Van Sandler David Rodríguez, junto a todos ustedes muchachos ¿Qué jornada se viene? Porque es el cierre del Paddle Fest Venezuela 2024 Coach, ¿cómo estás? Hola chicos, un gusto estar con ustedes nuevamente por acá Y hoy en un día de finales Vamos a tener tres super partidos El menú de hoy está súper espectacular Y sabemos que el Paddle que vamos a ver hoy es de primerísimo nivel Como lo comentabas, el clima creo que va a influir muchísimo en la jornada del día de hoy Ahorita tenemos en cancha a los cuatro jugadores haciendo los movimientos precompetitivos Y ver qué nos muestran esta tarde Señor Iván Sandler, ¿cómo me le va? ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para Vale Y para todos los que están del otro lado y que nos han hecho el aguante durante tres jornadas previas Ahora se viene la cuarta porque, bueno, todo concluye al fin Pero siempre lo mejor está por venir y seguramente vamos a pasar una tarde apasionante Y va a ser muy apasionante, sobre todo, amigas y amigos, después de realizar la primera pregunta de Rigor Y lo va a hacer la coach, les cedo el honor ¿Dónde estáis, Valeria Rota, Hernández? Acá chicos, a ras de cancha, muchísimas gracias por el pase, Vale Y me gusta que lo hayas hecho tú porque justamente tenemos la primera final De la primera categoría femenina que, bueno, se estuvo disputando acá en el Padel Fest Y también es la primera transmisión que vamos a tener de chicas Y qué partidazo se nos viene Un fun fact o un dato curioso se podría decir Es que se van a enfrentar Maggie y Maru Quienes habían sido dupla el año pasado Vamos a ver un partidazo Y todos los detalles se los van a tener por acá en Heroes TV Así que vuelvo con ustedes, chicos Es tan cierto lo que dice Isbe Que en el caso de Maggie Piñate Antes de ello, aquí tenemos el cronograma de actividades Arrancamos con la primera femenina en la final A continuación, posteriormente La final de la primera masculina Esto en la rama nacional Y para cerrar la faena, muchachos La primera Open Que va a ser un partidazo Para no perderse ninguno de ellos Aquí está el cronograma A continuación, Natacha Grau y Maru Turrillo Contra Maggie Piñate y Valentina Lepore A continuación, Diego González y Andrés Neveletian Contra Sebastián Rodríguez y Edu López Y para cerrar Maxi Arce y Franco Dalbianco Ante Rafa Méndez y Cristian Gutiérrez Compromiso vale en la rama femenina Tuviste la oportunidad de participar en ello Conocemos bastante bien a estas chicas del circuito nacional Pero una cosa es saber Cuál es su desenvolvimiento Y otra es su actualidad Y aquí La conoces al pie de la letra Antes de ello Tenemos aquí nuestro portal www.heroes-tv.com Para que Sintonices cada uno De nuestros compromisos Y todo lo que tendremos para ti No sin antes, pausa rapidito Venimos con más a continuación ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía tu línea Móvilnet es 3G Necesitas cambiarte ya Es gratis Con la actualización tecnológica 4G Max de Móvilnet Aprovecha Es fácil El cambio de chip es sin costo Hazlo rápido Y navega a máxima velocidad Móvilnet Móvilnet Conecta Descubre Comparte Chau Tres Tres Móvilnet Conecta 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 Tres Tres Estamos de vuelta Empieza a caer la sombra Merecidamente para todos los presentes En el Centro Deportivo San Luis Vale, en el segmento anterior Lo dejamos al aire ¿Qué podemos esperar de un partido Con jugadoras de ranking Tan alto en el país? Como también lo dejaste al aire Hablábamos antes de la actualidad Y tenemos a dos jugadoras En este caso Natacha y Maru Que son la actual número uno Y dos del ranking nacional Con una actualidad espectacular La mayoría de los juegos De los torneos que han jugado Se los han llevado O si no han ido a la final Eso habla de mucha experiencia Conocen a todas las jugadoras en el circuito Y aparte que Maru y Maggi Tuvieron la oportunidad de disfrutar Como pareja el año pasado Yo me pregunto como para poder conocer Un poquitito más De los distintos lugares que visitamos Y de la actualidad del pádel en general ¿Cómo sea esa relación entre el masculino y el femenino? ¿Hay una práctica pareja entre ambos? ¿Son más hombres que practican? ¿Son más mujeres? ¿Cómo está esa situación? Actualmente son más hombres Pero el crecimiento del pádel Ha sido un poco progresivo Al inicio solo habían categorías masculinas Y había de primera a cuarta aproximadamente Y a medida se fue uniendo la gente Fue abriendo quinta, sexta Y ahorita actualmente existe séptima Y abrieron máster Que hay avanzado y principiante En el femenino Hace un año solo existía primera y segunda Y ahorita van por quinta categoría Va yendo, va creciendo A medida va aumentando la población de atletas Y esto está siendo con una exponencia tremenda Porque a raíz también De que son cada vez más los centros deportivos Las canchas de pádel Que se están levantando en todo el territorio nacional Por ende trae como consecuencia efecto dominó De que más gente se una a la práctica de este deporte Y vemos a Valentina Recibiendo algunas instrucciones Cuadrando algunas estrategias con Magui Piñate Que vaya susto Nos pegó el año pasado Sí, con la lesión que tuvo en su rodilla Jugadora que se desempeñó en el área del tenis En este caso todas jugaron tenis Magui que siempre ha sufrido un poco de las rodillas Y el año pasado tuvo ese resentimiento Ahorita a las chicas en sus boxes Magui y Valentina están acompañadas de Juan Cárdenas Juan Chi Cárdenas, conocido Y Maru y Natacha están acompañados de Gustavo Ordaneta Que fue el seleccionador femenino Del Panamericano Vamos con el sonido interno Acá en el Centro Deportivo San Luis Y la presentación de las jugadoras De primera categoría femenino En el Estadio Banco de Venezuela En esta segunda edición del Paddle Fest Aquí en el Centro Deportivo San Luis La primera viene de Valencia Vamos a recibirla con un fuerte aplauso de ustedes A Valentina Lépore ¿Dónde está la uña para Valentina? Que no la escucho ¿Qué pasó después? Eso Mejor sitio de Postres de café De toda la región central del país Lépore En Valencia se los recomiendo Bueno, la siguiente Ya yo he dicho en varias oportunidades Durante el año pasado Que Esta jugadora Ha sido exitosa En cada disciplina En donde Pues Se desarrolla Beach, tenis Tenis Y en el Paddle también ¿Dónde está Maggie? Maggie, Maggie, Maggie Piñete Las dos siguientes Orgullosamente Lo digo porque hasta fui para Puerto Cabello A verla jugar Y fueron Dos De las jugadoras O Mejor dicho Entiendo yo que es la única dupla venezolana Que entró al cuadro principal del Premier Esto hay que decirlo para que la gente sepa De que la primera de ellas Le decimos la zurda de oro ¿Dónde está Maru Turrillo? Me parece que Puerto Cabello estaba haciendo como 48 grados ¿Verdad? Está complicado Pero bueno Es una experiencia importante Y lo que decía Ellas Pusieron el nombre de Venezuela En ese cuadro Principal ¿Dónde está Natacha? ¡Natacha Grau! Bueno Se viene la final Se viene la final Acto seguido muchachos Vamos a escuchar el sorteo Bienvenidas a esta gran final De la segunda edición de Padel Fest Venimos con el sorteo Porfa Amarillo o verde Verde o amarillo Verde Verde Saca o recibe Ok Listo el sorteo La foto protocolar Presentación de las jugadoras Muchachos Ya estoy ansioso Porque empiece esta final Que va a ser un partidazo Y a lo largo de toda la semana Iván Volvemos a la misma temática Zurda y diestra En el caso de Turrillo y Grau Nuevamente Exactamente Una combinación No recuerdo haber visto Habría que buscarlo Alguna vez Un jugador Zurdo jugando en el revés Porque vemos diestros en el drive Pero Zurdo en el revés Extraño Curioso No es el caso hoy tampoco Aquí tenemos el draw Turrillo y Grau tuvieron un bye en los cuartos de final Superaron a Montero y María Laura Delfino en semifinales Mientras que Lepore y Piñate Derrotaron Llegaron a semifinales Para Pitarse En el partido Más de Tres horas Dos horas A nuestra coach Y tiene a Chejin Un partido Que se fue a esta tiebra El coach Si partido durísimo Chicas que Lo dieron todo Fue un partido exigente Jugamos más o menos A esta hora El sol estaba muy fuerte Pero a medida fue cayendo El tarde Se hizo un poquito más cómodo Y creo que eso Permitió que el partido Se alargara No le frotes la herida a la coach No, no quiero hacerlo No quiero Primero no quiero Y segundo no tendría corazón Para hacer algo así Público expectante acá En la cancha central Conforme vaya avanzando el partido Esperemos que vaya Refrescando un poquito Tenemos en el cintillo Nuevamente recordándoles amigos La tache agrado de Maru Turrillo Contra Valentina Lepore Y Maggie Piñate Ahora que valioso también para nosotros Tener en la camisa En la cabina de transmisión A quien disputó En la semifinal Contra las rivales Digo, por todo el conocimiento Que tiene Para darnos Habiendo vivido Un enfrentamiento previo Sí, efectivamente Las conozco muy bien A las cuatro Por distintas razones Con muchas compartí En el tenis Y ahorita también en el padel Todas somos amigas Nos llevamos muy bien Y en este caso Una pareja consolidada Como es el caso De Maru y Natacha A pesar de no tener Mucho tiempo jugando Tienen muchos partidos Y muchas victorias al hilo Y eso las ayuda A ser muy sólidas Aparte que Natacha Tiene Es de todas nosotras La que tiene más tiempo Desempeñándose En la disciplina Y gracias a la experiencia Se mantiene En la posición En la que está ahorita Y acompañada de Maru Que tiene unas habilidades Espectaculares Son muy sólidas Por parte Valentina Tiene una hermana mayor Que se llama Caterina Las cuales jugaban juntas Y ahorita decidieron Agarrar destinos Un poco diferentes Y es primera vez Que están probando Magui y Valentina Y por ahora Les está dando Buenos resultados A pesar de que Magui Tuvo que hacer un ajuste Ya que ella jugaba Del lado del revés En este caso Con Valentina Se cambia Del lado de la derecha Y por ahora Se han adaptado Bastante bien Y ahora Que mencionas Este cambio De Magui Ya que le conoces Tan bien En cual lado Según tu Tu criterio Vale Amigos de GiroTV Pudiese ser Más peligroso El estilo de juego De Magui Piñate Se destaca Por pegar Muy bien por arriba Le gusta Hacer muchos remates Fuertes Traerse a los jugadores Hacia adelante Tiene un bloqueo Espectacular Y una volea Excepcional Pero me parece Que del lado De la derecha Utiliza un poco Más los recursos Que tiene Sobre todo El bloqueo Y la volea Para generar Los espacios necesarios Para que entre Valentina A apretar un poco El punto O sea Es una especie De switch Allí Si Pero Valentina Es muy consistente Es de esas que Te presiona Te presiona Hasta que tu falles Más potencia Tiene Magui Pero se desenvuelve Mejor Valentina Por el lado del revés Que dupla Tenemos ahora Iván Y completísimo Acá El panorama De la coach Más claro imposible Estuve tres horas Conociéndolas ayer Tenemos la toma En la cancha principal Sol radiante Cielo despejado Para el inicio De la jornada Sabatina Que cierra El Paddle Fest Venezuela En su segunda Edición Ahí vemos a Juan Cárdenas Dándole indicaciones A Valentina Y a Magui Que cuentan Con la ventaja De que donde están Los bancos Muchachos Están a la sombra Y detalle Y detalle Girostv.es Para que veas Nuestros contenidos Epa Miren Quien apareció Aquí El código QR ¿Qué vas a hacer? Escánealo De inmediato Te tomas Una fotito Arroba Girostv.es Y lo vamos a estar Mostrando A lo largo De toda La jornada Porque en Girostv Donde quieras Y cuando quieras El protagonista Eres tú Hoy el Hasta el momento El DJ está Está light Está suavecito Está anglo Porque todavía No ha empezado El festival Bueno anoche Estaba En pleno apogeo Estaba desatado El DJ Ayer Cumbia Vallenato No Digo después En el festival Que vivimos ¿Qué tal estuvo? Muy bien El vallenato Estuvo bueno Yo pedí En la transmisión Específicamente Me preguntaron Dije Carlos Vives Y tocó Todos cobres Carlos Vives Sí señor Sí las tocó Fue complacido Absolutamente Solo falta Como en toda nuestra estadía Que bueno saber eso En Caracas Solo falta complacerlo Con el merengue Exacto Que quedó pendiente ayer No, aunque merengue Pusieron un rato ayer Ah, cierto Un ratito Al servicio Irán Turrillo Y Grau El arranque De esta Final Femenina Hora de inicio Del partido Chicos 4 y 30 En punto De la tarde Inicia la final Femenina Primera categoría Por giros TV 15-0 Y si vale Qué pelota metió Con el revés Muy bien ahí avanzando No le dejo mal Con lo que comentó En el análisis Vale Si, cada vez que ella tenga La oportunidad Va a aprovechar ese bloqueo Y va a empezar a escalar la malla Para presionar desde donde Ella se siente más cómoda Que es la parte de adelante De la pista En este caso Usando su volea Y su remate 15 iguales Exigí ahora 40-15 Trabajando sobre ella El punto Turrillo y Grau 40-15 Si, ahí vemos Como Como Maggie ahorita Está teniendo un poquito De dificultades Sobre todo Con la pared lateral Hablamos Al inicio De que está Experimentando Un cambio De lado Y bueno Mientras se adapta Y hace esos ajustes Necesarios Va a pasar por esos momentos Para el 1-0 Tempranito Iván ¿Cómo influye Coach En tu experiencia El hecho de cambiar De lado Cuando te toca? Bueno Yo personalmente Tuve Tuve que pasar Esa experiencia Móvilnet Conecta con el padel Porque En Móvilnet Conecta Descubre Y comparte Tuve que pasar Tuve que pasar Esa experiencia Porque Cuando yo inicié Mi carrera En el padel Yo empecé jugando Con Maggie Y ella jugaba de revés Y yo de derecha Luego Luego Ella cambió Y empezó a jugar Con una chica Que se llama Agatha Hernández Y yo tuve que Jugar con La que era La pareja De Agatha En este caso Camila Mancera Que es una jugadora Zurda Yo me tuve que Cambiar el lado Del revés Y hasta Principios de este año Yo estaba jugando Del revés Y ahorita estoy empezando A volver a jugar De derecha De vuelta a los inicios Yo creo que En mi caso particular No fue tan Difícil de hacerlo Porque es Mi instinto O mi juego Se adapta muy bien Al lado de la derecha Solo había que adaptarse Un poco a los ajustes De los rebotes Y al proceso de cobertura Que es totalmente diferente Pero Ya por los avances Que estaba haciendo En mi entrenamiento Tenía un poquito Adelantada la tarea Aparte que Cuando eres coach Tienes que adaptarte A ambos lados Para poder Dar la clase Conocer a ambos Un paso de adelantada Del resto 15 iguales Segundo game Se le fue ancha Ahora a Piñate 15-30 15-30 30 iguales 30 iguales Inalcanzable Hacia el revés De Turrillo 30 iguales Vamos a ver A lo largo del partido Como Maggie Va a insistir muchísimo Con su golea En este caso Va a tener mucho más volumen Por su golea de revés Y va a buscar siempre Abrir los espacios Por el ángulo Por el lado de marco Siguenos a través de todas nuestras plataformas Las tienes aquí en el sentido inferior En Apple TV Roku Fire TV Apple Estamos en el Play Store App Store Facebook Estamos en todos lados Se le fue larga Parecía Si fue malo De hecho llegamos a escuchar El metal de la base Del Del cristal 40-30 Segundo servicio Llegó la sombra muchachos Con respiro Bienvenida sea Y que se quede un ratito también Va el Maru Agresiva ahora Piñate Con Turrillo Por el lado de Piñate La vendieron bastante ¿No? Con la zurda de oro Si Maru En particular Genera muchísima potencia De sus golpes aéreos Y creo que eso es algo Que vamos a ver Bastante a lo largo De este partido Game Se disculpa Valentina Uno iguales Primer set Uno iguales Al servicio Natalia Sumamente agresiva Aquí vamos la repetición 15-0 Corrida al espacio De su compañera Piñate Y descuido su lugar Recuerden a continuación Andrés de Bletián Diego González Contra Sebastián Rodríguez Y Edu López Final de la primera Masculina en este Padel Fest Venezuela 2024 Segundo servicio Segundo servicio Ahora para Natacha Estar ahí tirándole ahora Buscando esa contrapared Valentina Sí, por la carrera Parecía que pensaba Que le daba un poco Más de rebote Y cuando se da cuenta Intenta accionar La contrapared Pero no le alcanza Muy bien plantada Turrillo ahí en la red Epa, buenos recursos ahora De Valentina 40-15 ¿Dónde estará Isbelia Fernández A ras de cancha ¿En alguna parte está? No le alcanzó a ver ¿No me ven por acá? Ahora sí le vimos Ahora sí Aquí estamos chicos Atentos A este partido En solera Levamos el Padel A otro nivel Porque en solera Elevamos el momento Turrillo Grau Chicas que van a tener Mucho público Porque como lo hablamos Todas somos amigas Y el público Es casi siempre el mismo Los corazones deben estar Bastante divididos Así que creo que esta tarde Vamos a escuchar aplausos De parte y parte Por ahora En estos primeros tres games Parece ser un poquito más marcada La estrategia Salió hacia el lado de Maggie Invitándola un poco Que se desplace hacia el medio Para que descuide Su lado de su rincón Y buscando después La segunda pelota Ir hacia allá Para seguirla desplazando Tanto en horizontal Como en vertical Ahí les vemos Vemos las dos caras De la moneda Y en paralelo Lo que ha sucedido En este inicio de cotejo Otras jugadoras Que como bien lo dijiste Vale Se conocen muy bien Una a la otra Lo que permite inferir Y van que Este cotejo puede decidirse Por detalles Y además el hecho De conocer Implica saber Cuáles son fortalezas Y debilidades Y es un beneficio A la hora de plantear Una estrategia Y pensar En qué circunstancia Algo te rindió Porque Porque en PAN Alimentamos La pasión Por el deporte Hay calor en las gradas 1-2 Al servicio Valentina Leco Led Tener saque Al límite Hay ese segundo saque 15-0 Hizo de hecho Retrasar a Turrillo Esa pelota Natacha que tiene la capacidad A través de la bajada de pared De ser potente Y a su vez Conseguir bastantes espacios En este caso Ve que Magui Cubre mucho el medio Y decide ir Por la paralela Miraré por él Está levantando Un poquito La pelota Después de esa salida En la bandeja Y eso facilita A Grabo Ese tipo de ejecución Uy La Maya Siendo de las suyas Y también eso Facilita 15-30 Aquí vamos Vamos a ver La reiteración No se queda Como en una pose Extraña Tratando de Descifrar Que va a ser la pelota Natacha Es el 40 Lo que influyó Esa pelota En la red Doble break point Ahora Se repite El primer servicio La pelota Tocó la led 30-40 Ahí un poco Atrevida Natacha En este caso En esta bajada Se le queda un poquito Encima de la cabeza Y por eso No consigue Meterla en ese ángulo Que estaba buscando Haciendo que Natacha Se mueva de lado a lado Punto de oro Ahora Yo sigo con las preguntas Porque no siempre Tengo la posibilidad De estar en cabina Con jugadores O con jugadoras ¿Cómo se define Quién va a tomar El punto de oro? Va a depender De la dinámica De la pareja Pero a mí me gusta Siempre recomendar Que sea la persona Que está Con mejores sensaciones En ese game O que ha recibido Mejor Durante ese game Contra pared ahora Por parte de Maru La pelota Se le durmió Al lado del cristal Chicos Y justamente Maru Estaba atacando Constantemente Al Europe Y Y ella misma Había Había respondido Le pone Perdón Maru Turrillo Magui Sufriendo mucho Dice cero Con ese Con ese resto En la En la pared lateral 30 cero No le hizo daño A la pala Buscando ese golpe Y observamos Muy bien plantada Turrillo Ahí en la red 30-15 30-15 Buena presión Por parte de Valentina En este caso Buscando A Maru Con ese remate Rápido Paralelo Descolocándolo un poco Y no le permite Conseguir la luz Bota de Maru Pegó con todo Turrillo 40-15 40-15 4-1 Le está funcionando Ese golpe Por la paralela Natasha En todo lo que va a hacer Maru Turrillo Y Natasha Now En 2net El límite De la velocidad De tu conexión A internet Lo pones tú Sí, por ahora La impresión Que me da De por qué Le está rindiendo Tanto Es que Maggie está yendo A cubrir muchísimo El medio A pesar de que La pelota En este caso La tenga a su paralela En vez de cubrirlo Un poquito más de frente Se mete al centro De la pista Y siempre abre Ese pasillo Le invita a pasar por ahí Y aparte Siendo diestra De ese lado Es todavía Más complicado El que suele abarcar Más En la pareja Es Cuando son Ambas Diestras La que está En el revés Vemos a Natasha Y a Maru Recibiendo Indicaciones De Gustavo Urdaneta Ese golpe Cómo le ha funcionado Sí, pero ahí En la repetición Se aprecia Cómo ella Se va bastante Hacia el medio De la cancha Y casi siempre Descubre Y genera ese pasillo Que le invita A pasar por ahí ¿Y eso es Vistando directamente? O digamos Algún ajuste Que deba hacer Maggie Quizás de posición Y empezar A posicionarse No a cubrir Tanto el medio Sino Empezar A acoplarse Un poquito más A la dinámica Del punto En este caso Si la tienen Atacha Irse a cubrirla Ella en su paralela Y en caso De que vaya Hacia el lado De Maru Ahí sí Entrar un poquito Más al medio Para empezar A cubrir Los espacios De forma adecuada Es que Un diestro O una diestra En el drive Cede un poco De protagonismo Al revés Hasta por una cuestión Estratégica Sí, también Por un tema Podemos llamarlo Lógico Por el perfil Que tiene Aprovechando Sobre todo El juego aéreo Para entrar Con su golpe Por la derecha También considerar Que Gustavo Estuvo ayer Viendo todo El partido De ellas dos El día de ayer Y creo que También anotó Ciertas cositas Ciertos detalles Que las van a ayudar Y que están implementando El día de hoy Sexto game Del primer set Llegó Muy comprometida Sí, ahí pareció Como un error De comunicación Y entra un poquito En la conversación Que teníamos ahorita En este caso Quizás era Más Más cómodo Que entrase En la tacha 30-15 Vale y Vale 40-15 Vale y una de las cosas Que más sorprende En este tipo De situaciones Cuando se están Enfrentando Duplas Duplas Que en sus momentos Disputaron juntas Sabes las debilidades Y las fortalezas Que tienen justamente Y ahí vemos A Magui Ataqueando a Maru Y Maru Respondiendo De una manera debida Pero en estas situaciones ¿Cómo manejarlo? Porque al final Ya sabes Justamente lo que te digo Cada uno De esos movimientos Que cada dupla puede O cada jugadora En su momento Puede ejecutar Hemos tenido El mejor punto Hasta ahora del partido Tenejos Sí Un punto más largo Y un punto que trajo Un poquito de todo Sí, como lo comentas Como conocen Sus fortalezas Sus debilidades Aparte Que ambas están acompañadas Por coach Que las conocen También muy bien En este caso Gustavo tuvo la oportunidad De compartir Con Magui También el banquillo De la selección Pero por ahora A pesar de De conocerse Y Y haber sido pareja Creo que lo que más prela Y de lo que se están Afianzando un poquito Natacha y Maru Es el cambio De la posición Que está sufriendo Magui En esta dupla Y en este torneo En particular 0-15 Séptimo game Del primer set ¿Led? 0-15 Disiguales Con todo Ahora Turrillo No le pueden dejar Una pelota a media altura Porque no lo piensa Ni media vez Ahí vemos La altura suficiente Para poder Extender su brazo Sí Aprovechando En este caso Que Valentina No está dejando Entrar la La víbora De Natacha Está entrando A bloquear Y ese bloqueo Está siendo muy neutral Y les da a ellas El pie De atacarlas Desde ahí Ahí Natacha Hace el ajuste Una pelota un poco más suave Buscándole los pies Para que no tenga La posibilidad de bloqueo Y si lo hubiese tenido La tenía que levantar más Que en los bloqueos Que ya estaba generando Lo que le iba a dejar Una pelota vendida Para poder concretar Y una pelota que además Si en lugar de intentar bloquear La deja llegar al fondo Después tiene muy poco peso 40-15 Aparte la víbora de Natacha Es una de las mejores De las chicas acá del circuito Y si no te sientes muy cómodo En ese rincón Quizás La señal O la reacción es eso El bloqueo Intentar buscarla adelante Para no dejar entrar Porque te vas a comprometer 5-2 5-2 Con autoridad Que han agrado Su juego de servicio Somos Wi-Fi con propósito Somos la plataforma De marketing Wi-Fi Más avanzada Del mercado Conócenos Somos ArrobaMoveWiFi Mucha brisa Acá en San Luis De hecho en la parte inferior izquierda A la altura de los banquillos Como hundea Como se mueve Y ha sido constante También por la zona montañosa En la cual se encuentra ubicado El recinto A lo largo de todo el torneo Hay debates en el mundo del pádel Respecto de las pistas outdoor O las indoor Un entrenador hace poco Me decía La verdad que quiero Volver sobre todo A los torneos de Premier Que se estaban jugando En lugares abiertos Para mí como entrenador Yo quiero plantear Una estrategia Con mis jugadores Y no decirle Bueno, tirar el lobo para arriba La pelota se mueve Y que hagan lo que puedan Es un poco lo que sucede Cuando hay mucho viento En algunos de estos lugares Factores que no son Fáciles para resolver Pero que muchas veces En otros deportes También están Sí En este caso Parece ser un Quizás un tanto más crípico Porque siempre La pelota es un poco más ligera En este caso Se mueve un poco más Y requiere De más ajustes De los que ya uno Tiene que hacer Para impactar la pelota Y es un factor Que influye muchísimo Al momento de hacer O ejecutar el gol Comentarios de Iván Sandler Valeria Roth De Arras de Canchisbelia Fernández Por cierto Isbe ¿Cómo está el ambiente abajo? Pensando En alguna parte está Y nos va a contar ¿Cómo está la cosa allá abajo? Porque hay muchísima tensión Sobre todo Por el apremio Del primer set Muy cerca De la mesa De transmisión También aparece Por aquí Hector García Que para muchos Fue sorprendente Su derrota en semis No sé si sorprendente Quizás el desarrollo Fue lo que más sorpresa Causó No estuvieron En ningún momento Disputando el partido A Rafa Méndez Y a Cristian Gutiérrez Sí Era un tema De que no esperábamos Que fuese tan Tan abultado Tan abultado Y además de lo abultado Fue el desarrollo No encontraron nunca El dominio en el juego Pero ahí Hector Se ha llevado La jugada viral Del torneo Hasta el momento Ya salió Ya lo publicaron Y todo En redes Lo vi en una página De Padel Al día siguiente La cantidad De reproducciones Es tremenda 40-0 Me recordó Que tuvo Gonzalo Rubio En Puerto Cabello Pero Gonzalo Se guinda De la reja Justo encima De la puerta Cierto Y se puso Como No sé cómo Escribirlo Como en posición Petal O algo así Guindado en la reja Es impresionante La inventiva Que tienen Algunos jugadores Que tienen En la cabeza Para hacer eso En ese momento En qué estaban pensando 5-3 Puro instinto De supervivencia En el punto Bueno En mi primer juego De este torneo Una de las chicas Con las que jugué Saltó la malla Y a mí casi me da un infarto Y más atrás El papá A mi coach Todos nos preocupamos Pero salió No hubo nada De lamentar Y cuando salimos Lo primero que le preguntamos Fue ¿Qué pensaste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Su respuesta cuál fue? Como No sé Lo hice ella Es que siempre lo hace En verdad Es repetitivo Lo hizo Agatha Cierto Suele hacerlo Lástima Y esa bajada de pared 37 A dos puntos Del set Maru Turrillo Y Natacha Grau 40-0 Triple set point Muchachos Y en cuestión De media hora 6-3 Para quedarse Con la primera manga Turrillo Y Natacha Grau Con dos quiebres De saque A su favor Tu empresa O infraestructura Necesita una solución De conectividad En Heroes Technology Te presentamos Las mejores opciones Conócenos En Instagram Como Arroba Heroes Piso Technology Por ahora Natacha Y Maru Planteando un poco Más la estrategia Por el lado De Magui Desplazándola Tanto en vertical Como en horizontal Trayéndola Invitándola A la malla También Buscando muchas pelotas Al medio Para que ella Entre con su bloqueo Que aún así Es bueno Y genera Buenas situaciones Casi siempre Queda en mala posición Y les permite A ellas conseguir Espacio La iniciativa Que han tomado Ha sido la que Les ha permitido Direccionar el juego Para que ellas Puedan plantear Su estrategia Y evitar Que las rivales Sean las que Tomen eso Si, también Hablamos de Maru Que se siente muy cómoda En la malla Cada vez que llega Y se planta ahí Hace bastante daño Aparte que es de Tres o dos zurdas Que hay en el circuito Desarrolla Muchísimos efectos Y para nosotras Cada vez que ya Tiene la oportunidad De presionar Es una pelota Difícil de resolver Me quedo con eso Porque al haber Tan pocas zurdas Es difícil Enfrentarse a una Para empezar A tomar la mano De como Viene esa pelota Con el efecto Diferente Si, aparte Que estamos acostumbradas A que la pelota Quizás del lado A la derecha Pica y se viene Ase ti En este caso Ase te aleja Y ese chip Quizás En los primeros Games del partido Es difícil de llevar Pero por ahora Magui y Valentina Creo que están Trabajando más Sobre el bloqueo Y no están Aprovechando Esos tiempos Extra Que les puede dar Dejar entrar El vidrio Y salir hacia adelante Se están apurando Un poco Si, eso viene Creo que viene Por las mismas Ejecuciones De las contrarias Saben que Maru y Natacha Generan muchos efectos Y al entrar El cristal Si no te sientes Cómoda Puede generar Bastante dificultad Para salir El riesgo De no dejar Entrar la pelota Y de bloquearla Hace que Puedas llegar A tener menos Control sobre ella Y que después Bueno No puedas darle La dirección O Ni hablar El efecto deseado Sí, también Creo que es un tema De evaluar Si ese bloqueo Le está quitando Tiempo a la rival O me está quitando Tiempo a mí Creo que también Habría que sentarse Y evaluar Las dos caras En la moneda Para ver si se atreven Quizás En este segundo set A dejar entrar Un poquito más Y aprovechar Un poco más Los tiempos Inicio del segundo set Con Maggie Piñate Al servicio Repasando un poco Muchachos El camino De ambas parejas Para llegar a la final En el caso De Turrillo Y El Grau Tuvieron un bye En el cuarto de final En Icenis Derrotaron a Paula Montero Y a María Laura Delfino Con parceles De 6.1 Y 6.4 Un bote bajito Iguales Si también Afecta Que cayó muy cerca Fue muy profunda Y la distancia Para impactar El cristal Es muy corto Y en este caso La prueba sale Muy muy bajita Contra pared Ahora de Natacha Fíjense Fíjense como influyó La brisa La pelota Se durmió Enfrente de Valentina También por el efecto Que traía Además Es como invertido Es al revés Muchas veces Una pelota Peligosa Porque es difícil De dominar Cuando viene De contra Buenas tardes ¿Cómo les va? Concentradas Viendo el juego 40-15 40-15 40-30 40-30 Hay tensión En la cancha central Chisteando sobre El lado Puso a dormir A la pelota Ahora Turrillo 40 iguales Lo que hablamos Insistiendo con el bloqueo Que lo que hace Es quitarle tiempo Realmente A ella Desde la defensa Y es muy difícil Mantenerse En ese bloqueo 4 o 5 bolas seguidas Y en una de ellas No venderte Es complicado De llevar Porque no No está controlando Muy bien Ese bloqueo En particular Después La dificultad De salir a una pelota Y adelante Después de haber Resistido en el fondo Con bloqueo Tan rápido Que van Y que bien Porque no le permitía Reacomodarse Cuando ya le venía La siguiente pelota Y a dos manos Turrillo La manda Por tres La mirada El Luli Delfino Una cuestión Que me llama la atención Es que La pelota No va a rebotar Tan fuerte Móvilnet Conecta con el padel Porque Móvilnet Conecta Descubre Y comparte Muchas veces El bloqueo Su recurso Para no dejar Entrar a una pelota Que después va a ser difícil De llegar Hacia adelante Al no haber Tanta potencia En este caso No es que Deba utilizarse Como la única opción Posible Si creo que no Está interpretando Los golpes Que están viniendo Del otro lado Ella simplemente Está asumiendo Una sola Solución Al problema Y no está Realmente viendo Si la bandeja O la víbora En este caso De Natacha Da mucho rebote Poco rebote Si la puede ayudar A caminar un poquito Hacia adelante Y aprovechar el espacio Para presionar Escalando Es un tema Creo que De revisar Las dos caras De la moneda Y ver Que les empieza A funcionar Se le fue Larga hora Una pelota Muy incómoda Esa de arriba Sobre la T Para el Que está en el drive Y se corre Aparte Valentina Ha la impresión De que está haciendo Un esfuerzo Extra Por estar Defendiendo Todas las bolas Sin dejarlas entrar Se le está Ella misma Quitando Los tiempos Para resolverlo 40-0 O sea que le va a gustar De inmediato Ahí casi que amagó A buscarla primero Y si en lugar De perder Ese tiempo Valioso Hubiera caminado Hacia adelante Por ahí se hubiera encontrado Con la pelota De una manera más sencilla A otro bloqueo Bien Durante el partido Esto de fastidio Ahora por parte De Maggie Cuidado 0-30 Y empiezan a sonar Alarmas por todos lados 0-40 0-40 Y ahí Turrillo Que sí la dejó entrar Giró con tranquilidad Salió Si bien después la pelota Le quedó un poco vendida Igualmente El del otro lado Se puede equivocar también La del otro lado Y segundo servicio 3-0 Quiebran el servicio 3-0 Están en modo Maquinita Estas dos Si buen intercambio Buen punto Pero Natacha y Maru Están Aprovechando un poco más Los rebotes Sobre todo De las bandejas De ambas Y las está invitando A caminar hacia adelante Y concretar En Solera Levamos el pádel A otro nivel Porque Con Solera Eleva el momento También como lo comentábamos Durante estos días El cristal está muy caliente Y cada vez que la pelota impacta Sale muchísimo hacia adelante Y eso también Puede ser una condicionante Al momento de plantear La estrategia del partido En este caso Su coach Gustavo También está jugando El torneo Casualmente Natacha y Gustavo Están en la final De mixto suma 2 Y saben las condiciones En las que se encuentra la pista Y probablemente Él hizo el comentario De aprovechar esos rebotes Para caminar hacia adelante Y terminar de concretar En el mayo Vamos a algunos momentos Del partido Y como Juan En la caja inferior Enfatiza mucho Las instrucciones Sobre ambas Ya en este momento Del partido Coach Set abajo 3-0 O soltamos las manos O vemos Que sucede aquí Si ya en estas instancias Pan Alimentamos La pasión Por el deporte En estas instancias Quizás podría Es un buen momento Para plantear un cambio Hay que intentarlo Hay que hacer algo Ya en este momento No hay vuelta atrás Set abajo 3-0 Ya estás casi en jaque Intentar darle la vuelta Probar algo diferente Quizás Jugar mucho más globo O intentar Jugar más por abajo No sé con qué Se sientan cómodas ellas Pero Es que la diferencia Que se vio No ha sido un tema De ejecución Uno a veces Plantea bien una estrategia Y a la hora de ejecutarla Y de llevarla a cabo Falla En este caso Lo que está fallando Es la propia estrategia La elección de los golpes No es que los golpes Se ejecuten mal 0-15 0-15 15 iguales Iguales a 15 Recuerden A continuación Andrés de Vletián Y Diego González Contra Edu López Y Sebastián Rodríguez Final de primera masculina Rebuto extraño No se lo esperaba Más que se ríe De hecho ¿Qué pasó? Hay que considerar Que el efecto Es de zurda Es diferente Se mueve diferente Buen punto Y eso Se ve que la afecta Durante todo el partido Porque no ha podido Tener un resto Muy sólido 40-30 40-30 Gente disfrutando Del pádel A través de Giros TV 4-0 4-0 No se si las tienen Encerradas contra el fútbol O ellas mismas También se van metiendo Hacia atrás Al Darse cuenta De la superioridad Que tienen las rivales Creo que es un poquito De ambas Están Natacha y Maru Al ver Que ellas están Respondiendo de su forma Están intentando Mantenerlas atrás Y dándole mucha profundidad A sus golpes Y ellas Ante no saber Cómo responder Insisten Una y otra vez Con ese bloqueo 15-0 15-0 Estamos en el quinto game Del segundo set Segundo servicio Una ejecución Que parecía Relativamente sencilla Sí Y ahí es donde sorprende Porque a pesar De estar en estos aprietos Con un marcador 4-0 Cuando ves las cosas Más esenciales O donde ellas Podrían destacar más Es donde Están fallando Otro error no forzado 15-30 Fue un poquitico ancho Ese servicio Hacia la T 30 iguales 30 iguales 30 iguales Muy bien, soy un tanto incómoda de Valentina. Lo que hace Vale también limitarse al golpe con las dos manos. Sí, requiere de un ajuste mayor porque necesitas estar un poquito más cerca de la pelota. Con dos manos tienes menos alcance, con una mano más alcance. Más difícil hacer más largo el golpe. Quieres servicio 5-0, sacarán por el campeonato a continuación. David. Te escuchamos, Isbe. Muy bien, muy bien. Ya volvimos a la transmisión. Tal cual como tú lo decías, ahora van a tener la oportunidad de sellar este campeonato a través de su saque. Y ha sido... En 2net la velocidad de la conexión internet y su límite lo pones tú, nos contabas, Isbe. Ha sido algo que lo han tomado muy a favor porque se han visto muy bien en el servicio. Así que concretar el partido de esta manera con un resultado posiblemente de 6-0 puede ser muy contundente para ellos. Sí, en una demostración de contundencia. Y aún así no dejan de mantenerse enfocadas, ¿vale? Como si la partida esté en el segundo game del partido. Sí, siempre hay que mantener la concentración. El trabajo del coach es mantenerlas ahí enfocadas y en caso de ver detalles que se escapan, quizás en un puntito, refrescarlo y seguir trabajando la estrategia. ¿Cuánto pesa el temor al 0-6? Wow, buena pregunta, ¿eh? Creo que es relativo, depende de cada uno, pero es doloroso y sobre todo en una final. No es lo mismo 6-0 que 6-1. No, 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 no. No solo por una cuestión matemática. Va por un tema de egos y dolorcito sentimental. Con Natacha Grau al servicio en busca del campeonato. Segundo servicio. Muy buen globo. Qué bien esa bajada de pared de Grau. El vizil de la casa. Sí, esta bandeja de contención de Valentina. Muchísimo rebote. No lo está controlando muy bien. Y Natacha y Maru, que cada oportunidad que se les presenta, la están aprovechando al máximo. 15 iguales. No, creo que fue bueno. Ah, pues cayó en zona buena, parecía larga. Sí, el efecto de la víbora hizo que picara de esa forma. Cayó muy cerca del cristal. 30-15, Magui. 30-15. Este se fue un poquitico larga. 30 iguales. 30 iguales. Punto para el campeonato, muchachos. 40-30. Remate por cuatro. En 47 minutos se quedan Natacha Grau y Maru Turrillo con el campeonato de primera femenina. En este Padel Fest de Venezuela, 20-24. Contundencia en estado puro, ¿vale? Sí. Natacha y Maru que cada vez se van consolidando mucho más. Se sienten más cómodas. Se entienden muy bien. Y en este caso marco la superioridad porque fueron superiores en todo momento del match. Tanto en sus golpes, pero en lo que más destaco, en la toma de decisiones. Que creo que fue lo que preloba un poquito el buen desempeño de la pareja contraria. En este caso, Valentina y Maru. Les ha salido todo. Qué lindo cuando te sale todo en una final. Y han podido desplegar un juego bastante superior al de sus rivales en estrategia y en ejecución. Y te sale todo a la hora de defender, a la hora de atacar. Y en las circunstancias que se vieron exigidas con golpes de recursos, también se vieron muy favorecidas las campeonas. Ratificando también el buen momento que atraviesan Vale y van desde finales del año anterior. Ratificando una especie de, y lo coloco entre comillas, hegemonía. Pregunta de rigor, ¿dónde estás Isabelia Fernández? Muchísimas gracias chicos. Con las campeonas de la primera categoría femenino, Maru y Natalia. Que ese fue un resultado sumamente contundente. Y de verdad, felicitaciones chicas por este gran trabajo. Natalia, voy primero contigo. Tal cual como lo comento, un partido contundente. Un nuevo resultado porque ya habían sido campeonas en el BPT. Ahora en el Padel Fest, Premier Padel. También estuvieron presentes. El significado de lo que fue este partido para ustedes en un buen inicio de año. Sí, bueno, creo que el significado para nosotros es al final el trabajo. Se ve que ya estamos un poco más copenentradas en la cancha. Y bueno, eso creo que es el reflejo de estos resultados. Así que bueno, muy contentas por eso. Maru, fue un duelo donde el servicio se les dio muy bien. Donde también hubo volumen de juego. Pero ustedes pudieron responder muchísimo mejor en esos momentos tan intensos. ¿Cómo evalúas este partido específicamente y el campeonato para ustedes? Sí, yo creo que es lo que dice Nati. O sea, al final se nota el trabajo que estamos haciendo. Estamos entrenando bastante. Muchas partidas intentando meter horas donde en verdad no hay. Pero bueno, se está reflejando en la cancha. Y eso es lo que nos da satisfacción. Un saludito por allí a todo el Team Sevilla. Que están súper pendientes de, bueno, de ti, el campeonato. Y también estuvieron súper pendientes de Luli. Por ahí está Tato y todos los muchachos. Un saludo para todos. Gracias por el apoyo, por vernos a las dos. Y bueno, que sigan disfrutando de las demás finales. Así escucharon a las ganadoras. Resultado contundente. Una muy buena participación. Felicidades, chicas. Y vuelvo con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias, Isbe. Gran trabajo con las campeonas. De la primera categoría en la rama femenina. Y a pesar de todo, con una victoria en 6-3-6-0. Y las notas como con una tranquilidad a la hora de dar sus impresiones. Sí, la tranquilidad creo que la arrastra. Es la buena sensación de saber que lo que estás haciendo y el esfuerzo que están haciendo para lograr esto se está dando. Como lo comentaron, cada vez tienen más partidos, tienen más prácticas, más juegos que les permiten desempeñarse y desarrollarse más como pareja. Y ellas se están dando cuenta que les está dando los resultados victoriosos. Ahí tenemos la gráfica 6-3-6-0 en apenas, muchachos, 47 minutos. Lograron derrotar Iván 6-3-6-0. Y la misma tranquilidad que mostraron dentro de la pista la consiguieron afuera. Y con una tranquilidad pasmosa, nosotros también haremos una pausa, eso sí, rapidito. Porque venimos con la final de primera en la rama masculina por acá por Giros TV. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Hazlo rápido y navega a máxima velocidad. Móvilnet. Conecta, descubre, comparte. Estamos de vuelta, amigas y amigos de Giros TV. Luego de haber finalizado la final de la primera en la rama femenina. Mientras acomoda en la cancha, nos preparamos, chicos, para el siguiente cotejo de la jornada. Andrés Debleyán y Diego González ante Sebastián Rodríguez y Edu López. Pronóstico reservado para este partido, chicos. Sí, luego de ver esta gran final de primera femenino, tenemos ya la mesa servida, la cancha está caliente. Y como lo dices, viene la final de primera masculino con chicos que también se conocen. Como lo comentábamos anteriormente, en el circuito tanto femenino como masculino existe este cambio de parejas constante. Y estos chicos han pasado por ese proceso. Así que hay que ver qué plantean porque se conocen muy bien. Y tenemos que tener en cuenta también que Rodríguez y López jugaron una semifinal bastante larga. Sí, señor. Gracias dos horas. Veremos si eso influye también en el desarrollo del partido. Vamos a ver cómo influye ahora para ambos. Ya el clima empieza a refrescarse un poco, cae la tarde, se incrementa la fuerza del viento. Y como lo estabas hablando hace un rato, Vale, amigos de Giros TV, en la final femenina, el cristal a lo mejor por allí no estará tan caliente como sí lo estuvo hace rato. Sí, a pesar de que el clima va cambiando a medida que va cayendo la tarde, las condiciones de la pista no cambian mucho a pesar de la temperatura que se tenga. Nosotros hacemos una pausa rapidito, pero venimos con la final de la primera categoría masculina por acá, por nuestra señal, donde quieras, cuando quieras. Giros TV, a nombre de PAM, alimentamos la pasión por el deporte. Consolera, eleva el momento. Móvilnet, conecta, descubre, comparte. RS Performance, you can play. Move, Wi-Fi con propósito. Giros Technology, conexiones y soluciones tecnológicas. Presento, segunda edición del Paddle Fest Venezuela. Recuperación de laquiera de los cinco días Monitor 콘ERTY. Recuperación en el sistema cooling de la púsqueda de la스�mother. Reproducom del acceso al sistema de la crisis. Hablando de los cinco días un sistema moderno en el sistema cooling de lavar. Lamentamos del tra سlita Halfります. Recuperación en el sistema international. Escortando el espacio vigente. Escortando el attendienda vielen in awkwardos. Sonido, contributing a reuniones máquinas de la comunidad y dolor.